bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden suscribirse dejar un like y un comentario si les están gustando las historias si quieren compartir la suya pueden enviarla al correo y los contactos que están abajo en la caja de información sin más que decir vayamos con la historia algo habita en la sierra historia enviada por héctor arrieta desde chihuahua quiero contarles algo que nos pasó hace poco en un viaje que hicimos a krill un pueblo aquí en chihuahua fue un poco después de principios de la cuarentena habían llegado unos primos de otra ciudad a la casa aquí en chihuahua y si anduvimos un poco irresponsables tomando en los antros y nuestros papás nos regañaron entonces pensamos en irnos a un viaje corto unos dos o tres días a la sierra para no estar conviviendo con mucha gente y que nuestros papás no dijeran nada lo primero que pensamos fue en irnos a krill y de ahí ya veíamos a dónde nos íbamos a acampar éramos como ocho personas entre mis primos y unos amigos entonces pues salimos de chihuahua y nos fuimos tomando unas cervezas comiendo y parando en el camino llegamos a krill y nos quedamos una noche en un hotel en lo que planeábamos bien a dónde ir en la noche nos salimos al jardín del hotel a tomar y de entre los otros huéspedes del hotel se acercaron unos chavos y empezaron a platicar y tomar con nosotros entre la plática nos contaron que ellos acababan de regresar de recoguata unas aguas termales que están cerca de krill pero que habían tenido suerte porque apenas salieron escucharon que las iban a clausurar por un buen tiempo en el transcurso de la plática nos dijeron que se la habían pasado muy bien y la verdad nos dieron muchas ganas de ir porque ninguno de nosotros conocíamos ese lugar al día siguiente cuando preparábamos uno de los carros con nuestras cosas empezamos a platicar sobre ir a intentar a recoguata las aguas termales a ver si de casualidad estaba abierto entonces salimos de krill y por la orilla de la carretera había una desviación a un camino de terracería que te lleva al lugar apenas agarramos el camino y no vimos a nadie ni de ida ni de regreso cuando llegamos a lo que pensamos que era la entrada había una tipo caseta con una pluma larga metálica y una hoja con la información de que estaba clausurado hasta nuevo aviso mientras estábamos ahí lamentándonos vimos que venía una camioneta un muchacho joven venía manejando y una señora de copiloto la señora se bajó de la camioneta para abrir la pluma y la verdad nos miró muy mal le preguntamos si había alguna forma de entrar y ella solo dijo que estaba cerrado algo malhumorada pasó la camioneta la señora bajó la pluma y se fue con su hijo suponemos nos quedamos un rato y vimos unas casas y unos sembradíos abajo por el camino de la entrada una prima y un primo decidieron bajar a preguntar si había alguna forma de entrar ya saben pues pagando algo se fueron rumbo a las casitas y vimos que salió un señor y los mandó a otra casa y ahí se quedaron un buen rato platicando cuando regresaron dijeron que estaba listo y un señor venía detrás de ellos le habían dado algo de dinero y hasta le regalaron unas cuantas cervezas después nos abrió el candado y subió la pluma nos dijo que manejáramos hasta que viéramos el segundo estacionamiento y que de ahí teníamos que dejar el carro porque ya no podíamos bajar en él por lo complicado del camino nos dio una noticia que pensamos en ese momento que era genial íbamos a ser las únicas personas en el lugar no había nadie más y no entraría gente hasta el lunes era un sábado el camino era algo largo yo creo eran como unos 15 minutos de terracería desde la entrada al segundo estacionamiento efectivamente no había nadie cuando llegamos era un estacionamiento algo mal improvisado y había dos baños de letrina estábamos completamente solos ahí desde la entrada el camino era de bajada se suponía que las aguas termales estaban digamos al fondo de una barranca por donde bajaba el camino estuvimos un rato ahí y estábamos pensando en hacer unas dos vueltas para llevar todas las cosas abajo porque en una sola sería cargar demasiado encontramos un letrero de que había un tipo de servicio de carretas y cuatrimotos que te bajaban con tus cosas era lo más fácil pues un carro no podía bajar por ese camino tan accidentado y angosto lo malo es que por la pandemia pues no había nadie que hiciera eso por eso pensamos en dar dos vueltas para regresar por más cosas en lo que estábamos bajando las cosas del carro dos de nosotros se fueron por el camino para ver qué tan lejos estaba se fueron casi 40 minutos y cuando regresaron nos dijeron que no habían llegado ni siquiera a la mitad del camino que aún se veía que faltaba mucho para llegar al fondo entonces decidimos improvisar ya no faltaba mucho tiempo para que empezara a oscurecer y las opciones eran bajar o irnos a otro lugar nos cargamos con lo más que pudimos por supuesto la comida y la cerveza eran prioridad y empezamos a bajar duramos más de una hora y media caminando cuesta abajo llegamos casi muertos pero todo había valido la pena aún había algo de luz había varios tipos de piscinas llenas de esas famosas aguas termales esa noche les juro que pudo haber sido increíble si no hubiera pasado eso montamos las casas de campaña empezamos a tomar y a preparar hamburguesas el lugar era todo nuestro pero el primer susto fue como a las doce de la noche estábamos todos dentro de una de las piscinas y en la parte de arriba por el camino donde bajamos se oyó un bufido muy fuerte como de un toro todos nos quedamos helados y hasta apagaron la música por qué andaría un toro suelto en ese lugar pensamos las casas que había en la entrada estaban muy lejos y no era el terreno más óptimo para que un toro anduviera suelto nos quedamos como 10 minutos pensando en por qué estaba eso ahí los bufidos se escuchaban cada vez más cerca si de repente se escuchó una campana al menos sabíamos que era un toro real y no cosas raras que nos estábamos imaginando seguimos tomando y conviviendo no creíamos que un toro se acercara al ruido así que lo empezamos a ignorar seguimos como una hora más y nos volvió a dar hambre así que empezamos a preparar más hamburguesas mientras estábamos preparando lo que comeríamos el toro volvió a hacer ruidos pero se escuchaba raro volvimos a bajarle a la música y escuchamos todo el toro estaba haciendo ruidos muy fuertes algo le estaba pasando algo estaba lastimando al toro les juro que se oía horrible y el eco se escuchaba por todo el lugar duró como tres minutos eso hasta que los bufidos del toro dejaron de escucharse nos entró mucho miedo y nos sentíamos mal porque el pobre animal de verdad se había escuchado muy feo pero que lo habría matado una persona o un animal cualquiera de esas dos cosas no era nada bueno si le habían hecho eso al toro entonces era algo peligroso pasaron como dos horas en lo que decidíamos irnos o quedarnos ahí si nos quedábamos nos sentíamos expuestos y si nos íbamos sería subir todo el camino de regreso a oscuras y sin saber que podía estar viéndonos una prima ya estaba demasiado nerviosa y mejor agarramos todas nuestras cosas y nos fuimos todos con las lámparas de los celulares era demasiado desesperante mirar a los lados y ver entre los árboles y pinos formas que a lo mejor ni siquiera estaban ahí y lo estábamos imaginando todos íbamos en silencio y alertas llenos de miedo subiendo ese camino de piedra íbamos como en bolita tratando de que todo nuestro alrededor estuviera iluminado llevábamos como media hora caminando de repente se escuchó un grito y todos corrimos en direcciones diferentes entre los árboles el grito fue muy horrible como si fuera una persona pero combinada con un ruido de animal cuando pasó el ruido todo estaba en silencio y empezamos a buscarnos entre nosotros sin prender las luces cuando pudimos reunirnos algunos todos sucios lastimados o cortados por las ramas de los árboles seguimos por el camino ya todos asustados no faltaba mucho tiempo para llegar al carro y de su vida era mucho más pesado el camino era tan desesperante estar ahí abajo en ese camino rodeado de árboles sabiendo que nos faltaba mucho tiempo para salir de ahí uno de mis primos empezó a decir que a lo mejor eran las personas de la entrada que nos querían hacer algo o robarnos pero es que no se escuchaba nada ni pisadas ni voces que no fueran las de nosotros los ruidos del toro y el otro grito raro era lo único que se había escuchado seguimos caminando y pudimos llegar al carro y todos corrimos a meternos arrancamos y nos fuimos lo más rápido que pudimos antes de llegar a la entrada donde estaba la caseta el grito se volvió a escuchar allá abajo en la barranca algunos venían llorando y otros muy alterados apenas llegamos a la caseta ahí había como cinco personas solo vimos cómo levantaron la pluma y mi primo pasó sin detenerse pero la mirada que nos dieron fue muy extraña no trataron de detenernos ni nada pero se veían molestos llegamos al hotel en krill y nos juntamos todos en una habitación los que pudieron durmieron y los demás tratábamos de razonar qué había pasado hasta ahora tenemos dos teorías hay un animal ahí abajo un puma o algo grande como para atacar un toro y un primo dijo que ahí abajo habita algo y que las personas que viven arriba lo saben tal vez esperaban que algo nos pasara allá abajo solo si nadie se daría cuenta al día siguiente volvimos a chihuahua y le contamos a nuestros papás hasta ahora no vamos a ningún lugar despoblado porque nos da miedo recordar lo que pasó ese día si alguien ha escuchado de cosas raras que pasan en ese lugar me gustaría saberlo gracias por contar a mi hermanos qué les pareció la historia de hoy es algo extraña y sin duda hace pensar en qué cosas pueden habitar en las barrancas o lo alto de la sierra como nos dice héctor también a mí me gustaría saber si han escuchado de cosas extrañas que pasan en ese lugar o experiencias que hayan tenido en otros lugares los leeré en los comentarios hermanos por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz